En una noche oscura y tenebrosa, brillan ofertas que quitan el sueño. CompuPrice te ofrece oportunidades increíbles en su venta solo para noctámbulos. IMAG, la máquina más innovadora, rápida y divertida. El medio más fácil para conectarte a internet. Conócele y recibe premios en su compra en la CompuVenta Nocturna. Ven este 4 o 5 de enero a cualquiera de nuestras tiendas entre las 7 de la noche y la 1 de la mañana y salva tu economía con ahorros muy compatibles. Solo en CompuPrice, precios que quitan el sueño.